Durante los diferentes operativos llevados a cabo este fin de semana, liderados por la Fuerza Pública, el Ministerio de Salud, la Policía de Tránsito y otras instituciones, se emitieron siete órdenes sanitarias de clausuras a siete locales comerciales. Estos establecimientos se ubican principalmente en los distritos de San Isidro del General Ipejiballe. Con relación a este fin de semana, en lo que es el Cantón de Pérez de León, se realizó un operativo en conjunto, lo que es Fuerza Pública, la Policía de Tránsito, Ministerio de Salud y Municipalidad de Pérez de León. Se abordaron locales a nivel del Cantón, donde se logró girar la orden sanitaria de clausura de siete locales comerciales, principalmente en el distrito de San Isidro y distrito de Péjiballe. De la igual forma, lo que fue la Policía de Tránsito emitió varias boletas de tránsito, por lo que es el tema de restricción vehicular, una cantidad considerable durante lo que fue el fin de semana. Los operativos se mantienen todos los días. 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 Gracias.